Aquí está ya, ahora sí, Roberto Mundio. Uno, dos, tres, prueba de sonido, Mundio. Lamentablemente, tengo que decir qué mal perdedor que sos. Ahora sí, ahora sí, ahí está. Qué mal perdedor que sos, Alex Pineda. ¿Mal perdedor? Sí, mal perdedor, porque definitivamente, como presentaste el deporte, solo dijiste, vamos a la cápsula, no reconociste, vamos con lo que sucedió en la final donde Faz salió campeón. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No reconociste eso. Qué mal perdedor, me da tristeza realmente. No creí que fueras capaz, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Como dice alguien por ahí. Así que solamente una pregunta le voy a hacer. ¿Puedo? Dale. ¿Quién es el campeón? Ok, ya me vas a dejar hablar, ¿verdad? Me hiciste una pregunta, me vas a dejar hablar. Muy bien. Gran partido el de ayer. Emociones a granel hasta el último minuto. Todos pendientes en el estadio, pendientes en la casa de la señal del Canal 4. Partidazo. Definitivamente ya lo habíamos dicho nosotros, que los dos equipos estaban a la altura, muy iguales, muy similares. Definitivamente Faz no fue mejor que Alianza ni en el torneo ni en el partido de ayer. Es más, en el partido de ayer, en muchos pasajes del partido de ayer, Alianza estuvo presionando a Faz y pudo haberse llevado a la victoria. Pero no fue así. Al final de cuantas, Faz es un merecido campeón porque pateó mejor los penales. Ahí está. Felicitaciones a los pastanecos y los aliancistas. Continuamos adelante, por supuesto. Si solamente fue una pregunta, Pineda. Claro que sí. ¿Quién es el campeón? Simplemente es una pregunta. Ya te lo dije. ¿Quién? No lo oigo. Ya te lo dije. Bueno, si no lo escuchaste, es problema tuyo. No lo oigo. ¿Quién es el campeón? Ya te dije. Faz no fue mejor que Alianza ni en el torneo ni tampoco fue mejor que Alianza en el partido de ayer. Alianza estuvo presionando y estuvo a punto de ganar. Pero no lo hizo. Faz es el campeón porque hizo los penales. ¿Quién es el campeón? Perdón. ¿Quién es el campeón? Bueno, si no escuchaste. Dígalo. ¿Verdad? Sáquelo. Aquí lo tiene así. Ya te lo dije. Que no le cueste. Felicitaciones para la visión de Faz. Para el equipo. Para el director técnico, por supuesto, el Sarko Rodríguez. Claro que sí. Muchas felicitaciones. Para todos. F.A.S. Repeat after me. F.A.S. Junto. ¿Qué quiere decir? Estás contento, ¿verdad? Eso. Tu equipo salió campeón. Estás contento como tenía que ser, ¿verdad? Al final de cuentas, todos lo sabíamos. Ahora ha quedado demostrado. Roberto Mundio, más fastaneco que nunca. Bueno, hoy, ¿verdad? Si Águila hubiese estado en la final fuera. Si Águila hubiera sido campeón, te diría lo mismo. Si yo soy deportivo, lo mismo. Yo lo único que quiero que digas es quién es el campeón. Orgulloso del color blanco, como tiene que ser. Orgulloso de ese equipo. No se oye. ¿Aló? ¿Quién es el campeón? Ya te lo dije. ¿Querés que te lo repita? Tercera ocasión. Ok. F.A.S. 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 Señor Pineda, perdón, me olvidaba. Fue oblete. En femenino también. Lo siento, ¿eh? Felicitaciones. Eso. Lo siento. Felicitaciones para el equipo. ¿A cuál equipo? Tanto masculino como femenino. ¿Cuál equipo? ¿Cuál equipo? También para F.A.S. Tanto masculino como femenino. Para la afición de Club Deportivo F.A.S. Para el director técnico. Que por cierto, ayer le mandaron. El Zarco Rodríguez, por supuesto. No se imagina usted los saludos que le mandó la afición de F.A.S. Ahí en el estadio. La dirección técnica. Increíble. Se recordaba ya. Y felicitaciones para vos también. Si vos sos el más contento de todos. No, no. Yo solamente traslado. Así que vos me decís a mí que trasladaron. Yo también solo traslado. La gente de F.A.S. Todo el... Te saludaban. O sea, te mandaban. Felicidades. Saludos a Alex. Saludos a Alex. Igualmente para todos los fastanecos. No solamente los que viven en Santa Ana. Sino los que están en otras partes del país. Incluso fuera de nuestras fronteras. Claro que sí. Tienen mis respetos. Tienen un buen equipo. Tienen un buen campeón. Ganaron bien. No fueron superiores a Alianza. Cierto. Pero ganaron bien. Porque cobraron mejor los penales. ¿Quién ganó? ¿Ya? Cobraron mejor los penales. Entonces... No pasa nada. Mi felicitación sincera para vos. Que sos el primer fascista de todos. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No hay otro más que vos, ¿me entendés? Hombre, yo no soy antifascista. Ayer... Por favor, Julio. Ayer hasta Gallito se te salía cuando cantabas los goles. Por favor, qué vergüenza. Pero bueno. El presupuesto que tenemos y lo que nos alcanza para pagar. Pero bueno, eso es. Solo repita. Fast campeón. Vamos a hacer una promesa. No te voy a volver a molestar. No te voy a volver a molestar. No te molestaré más. O sea, simple y sencillamente, amigos televidentes, ustedes saben que esta es una broma entre este señor y yo. No te molestaré más. ¿De acuerdo? Ok. Simplemente para despedir la sección de deporte. Solo decime algo. Ajá. Solo decime algo. Enseguir. Dale. Así, en buena onda. En buena onda. Dale, pues. ¿Me la contestás? Dale. Bueno. ¿Quién es el equipo que tiene más títulos en el fútbol nacional? Ok. Vale. Te voy a contestar. Muy bien. Alianza es el mejor equipo de nuestro país. Chao, nos vemos, nos vemos. Eso. Ahí es. Vamos a empezar con la historia. Te estoy contestando. Y entonces. Contestado. ¿Quién es el equipo? Solo una respuesta. Es que no me dejas. O sea, estoy argumentando mi respuesta. ¿Me entendés? No. Solo responde, viejo. Estoy argumentando mi respuesta. ¿Quién es el equipo que tiene más títulos? ¿Ah? Estoy argumentando mi respuesta. ¿Me entendés? Dale. ¿Quién es el equipo que tiene más títulos? ¿Por qué vení enojado? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Más títulos. ¿Por qué vení enojado? ¿Debería venir contento? Yo no vengo enojado. Lo que pasa es que. Te vas a hacer una. Con una sonrisa de oreja a oreja. Una cosa que. ¿Quién es el equipo que tiene más títulos? Yo estoy orgulloso de mi equipo. Yo estoy orgulloso de Alianza. Si yo vengo a Mauricio. Mauricio, aquí lo tengo. ¿Quién es el equipo que tiene más títulos? Para ser considerado el mejor equipo de nuestro país. Le pregunto a Diego. Ayer, FAS no fue mejor que Alianza. No fue superior que Alianza. Quien diga que FAS fue superior que Alianza no vio el partido. Señor, ¿quién es el equipo que tiene más títulos en el fútbol nacional? Y vos, si sos una persona objetiva, vas a coincidir conmigo. FAS no fue superior a Alianza en el partido de ayer. O es que no puedes hacer un análisis objetivo del partido de ayer. ¿Cuál es el equipo que tiene más títulos? Bueno, eso. Entonces, otra vez. FAS no fue superior a Alianza. Pero es un merecido campeón porque tiró mejor los penales. Nos vemos mañana con la sección del corte. Nos vemos mañana. Gracias por estar ahí. Faltan.